Hola, buenas tardes. Nuestro espacio para la Enfeméride de hoy lo dedicaremos al Día del Inmigrante Italiano. Fue establecido en homenaje al natalicio de Manuel Belgrano, cuyo padre era italiano. Voy a contarles una breve historia, la de un inmigrante italiano que vino a nuestro país a mediados del siglo XIX. Es la historia del bisabuelo de mi esposa, Giuseppe, nacido en un pueblito al sur de Nápoles en 1850. Italia aún no estaba unificada. Garibaldi y Víctor Manuel luchaban por ese anhelo y el pueblo participaba, pero padecía pobreza y miseria. Giuseppe era el hijo de un matrimonio de campesinos. Con sus 18 años decidió irse para hacerse la América. Estaba cansado del hambre y la miseria y había escuchado que existía una tierra lejana donde todos eran bienvenidos y podrían trabajar y decidió marcharse hacia la aventura. Poco tiempo antes, en 1853 se había sancionado por fin la Constitución de la República Argentina. Para todos los hombres del mundo, decía una parte de su preámbulo. Eran los tiempos de civilización o barbarie. Sarmiento, Mitre, Alberti veían en los pueblos europeos las características que debía tener nuestra sociedad. El modelo estaba en las naciones del norte, no en las mediterráneas. Pensaban que nuestros pueblos originarios, nuestros mestizos y gauchos representaban toda la barbarie que había que suprimir o domesticar. Es por eso que concibieron poblar nuestro suelo con inmigrantes europeos, luego del exterminio de los indios y la persecución al gaucho. El lema de Alberti para construir la nación era Gobernar es poblar, de república posible. Si nos acercamos al Museo Nacional de Bellas Artes de nuestra ciudad, podríamos ver un cuadro de Priliriano a Poirredón. Hay uno donde se observa cómo era la costa rioplatense para la época del arribo de nuestro protagonista. Su travesía en barco a vela llevó más de dos meses. Para esta época, la segunda revolución industrial estaba dando sus primeros pasos. Sin embargo, los registros históricos del río de la Plata dicen que todavía estos navíos superaban el número abrumador a los de vapor. Giuseppe llegó a América, espacio imaginado donde pensaba que la plata brotaba del piso y lo llevaría finalmente a acabar con su vida de pobreza y hambre. Como era analfabeto, al ingresar a la Argentina le dieron un papel que firmó de la única manera que podía, con una cruz. En esa época, los inmigrantes eran alojados en un asilo hasta que encontraban trabajo. Luego estaría el hotel de inmigrantes. Con ese papel firmado, que acreditaba su identidad, comenzó a caminar por las calles de tierra. Recién estaba empezando el adoquinado de la ciudad. Todavía Buenos Aires no era capital de la república. Sin embargo, se hallaba el consumo y los inmigrantes podían buscar trabajo, refugio y fortuna. Giuseppe sabía del trabajo rural que había aprendido la campiña italiana. Para la ficha de registro, seguramente habría declarado que era labrador, como lo hacían la mayoría de estos viajeros. Pero Buenos Aires lo atrapó y comenzó a buscar trabajo cerca del puerto. Un día, caminando, encontró una moneda tirada en la calle y la pateó. Pensó, no la voy a levantar. Acá, en América, la plata la tiran a la calle. Ya voy a encontrar muchas más. El mito del dorado argentino corría en los sueños de los pobres inmigrantes suplicantes de trabajo. Muy pronto, se dio cuenta que no sería así. El trabajo que podía conseguir era en el puerto, en la carga y descarga de mercaderías. Integraba la mano de obra no calificada, que se movilizaba hacia el trabajo ocasional. Con el tiempo, consiguió trabajar en la librería Peuser como cadete de compras, o mejor dicho, como burro de carga. Lo pesaban antes de entrar y al salir, para ver si se robaba algo. El estigma del inmigrante o el pobre delincuente ya estaba en plena vigencia. Muchos italianos estaban llegando a la Argentina con la idea de quedarse y por ello mandaban a buscar a sus mujeres y a sus hijos. En 1869, el primer censo nacional ordenado por Sarmiento indicaba que algo más del 40% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros. Más de la mitad de ellos, italianos. En Buenos Aires, se levantaban edificios importantes como la aduana y el Correo Central, mientras que Sarmiento había mandado a construir el Parque de Palermo. Otrora, residencia de Juan Manuel de Rosas. Pero esos espacios públicos estaban vedados para los inmigrantes. Solo podían concurrir las familias de la élite porteña. Si volviéramos al Museo Nacional de Bellas Artes, podríamos apreciar los cuadros de Cándido López. En ellos quedaron reflejados las malas condiciones en que argentinos, uruguayos y brasileños habían luchado contra el Paraguay y Redento. En efecto, los soldados y prisioneros que volvieron de la guerra trajeron la epidemia de la fiebre amarilla al Buenos Aires de 1871. Las condiciones sanitarias, la insuficiente provisión de agua potable y el hacinamiento habitacional en algunas zonas de la ciudad favorecieron su propagación. Negros e inmigrantes europeos que vivían bajo estas condiciones fueron los principales afectados. La mortalidad en la ciudad porteña afectó al 10% de la población. Durante ese verano del 71, Giuseppe sobrevivió a la peste, a pesar de haber trabajado levantando cadáveres de la calle. Los trasladaba en carros improvisados para amontonarlos y prenderles fuego en las esquinas. Fueron años difíciles, donde parte de la ciudad había quedado desierta. El presidente y el gobernador de Buenos Aires se habían trasladado al interior. La fisonomía de Buenos Aires había cambiado. El sur fue territorio abandonado por las clases más pudientes que se fueron a vivir al norte de la ciudad. Muchas familias no soportaban que sus hijos compartieran las aulas con extranjeros. Solo quedaron sitiados los inmigrantes y los pocos negros que sobrevivieron. Comenzó a instalarse una brutal xenofobia contra ellos. Se los expulsaba de sus viviendas y luego prendían fuego a su ropa y a lo poco que tenían en sus alojamientos. Así se desinfectaban los primeros conventillos que se habían construido para su ocupación. Con ese precedente, Buenos Aires comenzó a construirse tratando de ser una ciudad más segura bajo preceptos higienistas de Europa. En 1876 se había sancionado la Ley de Inmigración y Colonización, llamada la Ley Avellaneda. Se cristalizan las ideas que habían estado promoviendo años atrás. Consideraba inmigrante a toda persona que llegara en barco a vapor o a vela en segunda o tercera clase que tuviera menos de 60 años y careciera de enfermedades o defectos físicos. Quienes no cumplían estos requisitos no podían desembarcar en el puerto. De esta forma se fomentaba una política inmigratoria selectiva. Pero, a pesar de que Sarmiento había soñado con un lavado de sangre, los italianos habían llegado masivamente a la Argentina. Muchos de ellos eran asociados a la criminalidad en Buenos Aires. Hasta se pensó que Italia quería instalar una colonia aquí. Se decía que el inmigrante anglosajón valía por tres italianos. Mientras se iba transformando la aldea, Giuseppe había conseguido comprar las herramientas para poder trabajar como albañil. Ahora podría acceder a un mejor empleo, según las exigencias del Estado argentino. Mitre, Sarmiento y Avellaneda habían gobernado el país desde Buenos Aires, compartiendo la ciudad capital con la sede del gobierno de la provincia. Con una Buenos Aires federalizada a partir de 1880, se necesitó construir una ciudad desde cero para que sea capital de la provincia, con un trazado moderno basado en los ideales del positivismo. Con espíritu aventurero, Giuseppe se fue a trabajar bajo su nuevo oficio en la construcción de una nueva ciudad. Había visto la oportunidad de ganar más dinero. Junto con la masa de trabajadores se fue cantando Vamos a la plata, la nueva capital, se trabaja mucho con muy poco jornal. En 1882 participó de la colocación de la piedra fundamental en la construcción de la catedral y la casa del gobernador Dardo Rocha. Si viajáramos a La Plata, podríamos visitar la casa de Rocha, que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires y fundador de esta ciudad. Es conocida como la casa de los 40 días. Hasta se habían prendido fogatas para acelerar el fraguado de la obra. Habían sido los brutos inmigrantes, en su mayoría italianos, capaces de construir la ciudad desde la nada. En uno de los salones podremos ver una fotografía tomada el día de la colocación de la piedra fundamental. En ella no encontraremos figuras políticas de relieve, sino obreros, guardias y gente de a pie. Sin embargo, sobre otra pared nos asombraríamos de ver un cuadro del mismo evento fundacional donde figuran todos los políticos que no habían asistido al acto. Había sido ordenado por Rocha, una especie de Photoshop del pasado. Hacia 1890, la economía argentina atravesaba momentos de crisis. La burbuja financiera que había alimentado el progreso argentino estallaba. La construcción de la ciudad de La Plata había sido posible gracias a una fuerte especulación financiera y a un insólito endeudamiento. Desde su experiencia positiva en La Plata, Giuseppe se había dedicado a trabajar más que antes. Con lo ahorrado, logró ser propietario de cuatro casas. Un día quedó inválido por un accidente laboral. La crisis económica desatada desde 1890 lo obligó a desprenderse de sus dos propiedades en La Plata. Tuvo que vivir alquilando habitaciones de una de sus casas funcionando como conventillo en el barrio de Villa Crespo. Ahora, era él quien se quejaba de los inmigrantes inquilinos por los gastos de consumo eléctrico que le costaba recuperar. A principios del siglo XX, Buenos Aires se preparaba para recibir la mayor oleada inmigratoria. La mayoría, italianos y españoles. Pero también llegaron del resto de los países de Europa y del cercano oriente. La llamada inmigración exótica. Ya no era una aldea, sino una ciudad que se volvía industrial con las pequeñas fábricas manufactureras. Entre los que llegaban estaban los anarquistas y socialistas que trajeron ideas sindicales, pero encontraron resistencia con la ley de residencia que permitía expulsarlos sin demasiado trámite. En 1910, marco celebratorio del centenario, Ricardo Rojas y Manuel Galvez formularán el retrato de un nacionalismo cultural argentino. Rojas en la historia indoamericana originaria. Y Galvez en la hispano-católica. El germen que trajeron los inmigrantes devino en las masas populares que pugnaban por el acceso a la democracia argentina. Finalmente, se estableció el voto obligatorio, universal y secreto, con la ley Sáenz Peña que permitió la asunción del presidente Hipólito Urigoyen. Comenzaba una nueva etapa en la vida política nacional, que marcaría el ocaso de la élite oligárquica gobernante desde 1880. Ahora, los hijos de los inmigrantes, nacidos aquí, accedían a la educación pública, respetaban los símbolos patrios y cantaban el himno nacional. El centenario de la Revolución de Mayo había transcurrido el compás de inventar una tradición nacional. Joaquín B. González había sido uno de los que se había preocupado por el modelo intelectual del ser argentino. Una revalorización de la cultura hispánica y criolla se había contrapuesto al ideal del papel civilizatorio de los inmigrantes europeos.